No, no, para, 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 yo quiero antes, pero yo voy a marcar un límite, perdón Aitana, no te desubiques con Aitana Junior. Se me dio la oportunidad, yo era uno de mis grandes sueños, creo, en lo que va de mi carrera como profesional. Tienes una edad perfecta, ¿no? 22 cumple el otro mes. La verdad es que yo a los 22 años era un pelotito, no sé, no podía hablar de un pelotito. Y seguí. Ahora sí con ese. El crecer como un futbolista es bastante difícil por los celos. Por ejemplo, mi papá ahora tiene que estar bancándose todo esto de que su hija sea figura pública. Claramente están pasando una de las crisis más profundas, más hondas. Realmente, o sea, yo creo, porque incluso mi papá, que ha jugado allá en La Paz, lo dice, afecta bastante la altura, más allá del tema económico. Tengo un sueño, mi sueño es... Ser Miss Universe. Oriente es... Chico. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Atención, Cochabamba. Atención con esto, cocha querida, porque Grupo Frontera va a Cochabamba. Así es. Atención, el gran concierto del año se acerca. La aclamada agrupación de música regional mexicana Grupo Frontera se presenta en la Fexco Arena. Este 30 de julio adquiere tus entradas online en passline.com. Punto de venta, Gran Hotel Cochabamba. Y ya sabes, prepara tus botas, tu sombrero, porque el 30 de julio será una noche inolvidable. No te lo podés perder. Corre y asegura tu lugar. Grupo Frontera en Cochabamba. Y yo soy aquí. Y yo soy aquí. Con rojo y loco y mi corazón idiota siempre streameará. Oye, estoy cansado de hoy. Oye. ¿Qué? ¿Qué es ese anillo a ver mostrar? Ah, esto es pa' tirar nietes. ¿Pa' tirar nietes? Está muy insegura la ciudad de hoy en día. Me estás jodiendo. ¿Te ha pasado algo? No, a mí no. ¿A quién? En las noticias. ¿No ves noticias, papito? No, porque quiero vivir feliz en mi nube. Oye, sí o no. Pero bueno, oye, es mierda, 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 mierda. Y el cuerpo lo sabe. Las energías están al tope. Oye, ¿tú te consideras una de las personas que espera el fin de semana o nega? Te cuento que estoy feliz con mi trabajo. Así que sí, espero los fines de semana igual. No, me encanta. Pero además, la sensación en general se vuelve linda. Es como desde el jueves se empieza a llenar la ciudad, las noches se empiezan a activar. Viernes es una locura y sábado ya es el mejor día. Yo opino, queríamos seguir el protocolo de otros países. ¿Cuál? Quiero comentarte que en otros países están trabajando de lunes a miércoles. Oye, en Chile pasa eso también. No, y científicamente han encontrado que tienen más eficiencia de los trabajadores. Qué loco, güey. ¿Por qué? Porque los trabajadores tienen un mejor ánimo. Pero yo no entiendo cómo hacen para vender miércoles, o se turnarán un turno de lunes a miércoles. No, pues ustedes es lunes, martes trabajan, miércoles descansan, jueves, viernes laburan, sábado, domingo descansan. Una cosa así. Sí, más o menos, pero deberíamos probar, ¿no? ¡Qué, sí, ché! Oye, pero ¿saben qué? Esas personas igual siguen ganando dinero. Sí, bebé. Y tienen que ahorrar en el mejor lugar, que es en el Banco Mercantil Santa Cruz. La Super Macro Cuenta del Mercantil Santa Cruz es la primera cuenta que premió tus ahorros desde 1999. Con sorteos de dinero en efectivo, inténtalo y ahorra en la Super Macro Cuenta. Tú puedes ser el próximo ganador, porque con la Super Macro Cuenta del Mercantil Santa Cruz, puedes. ¡Yeah! ¡Yeah, baby! Oye. ¿Qué? Soy tu gallito. Ese nuevo tema que va a sacar Bonnie Lobby, brother. Ah, soy tu gallito. He estado viendo, oye, Bonnie Lobby ha vuelto con todo. Después de ser criticado duramente por el, ¿qué se llama este cuate? Eh, ¿cómo se llama? Ah, ya, sí. Él. El capitán desconocido. El capitán le ha hecho, el capitán desconocido ha hablado de él, ha vuelto a las redes sociales. Y nada, Bonnie Lobby ahora viene con un nuevo tema. Cuéntame más. Oye, sí, sí, quiero decirte que me llegó, me llegó la invitación. Vamos a estar ahí siendo un gallo. ¡Muy bueno! Ahí con las pollitas también. ¡Pollitas y gallitos! Va a estar muy bueno el videoclip, va a ser este sábado 22 de julio la grabación. Como ven, la invitación. Van a haber muchos personajes del medio también. Y bueno, agradecerle al Mopri, a Bonnie Lobby, que yo creo que este lunes lo vamos a tener. Ay, por favor, sería increíble tenerlo porque llevamos casi dos años de programa y nunca lo hemos entrevistado al Bonnie. Lo vamos a tener y está buena la canción. Te quiero contar que en Afeico la presentó en uno de los stands y está cachonda. ¿Está cachonda? ¿Sabes qué? Está cachondo como vos dices el concierto de mañana, papá. Porque CNCO viene a Santa Cruz. ¡Vierde! Así es. Festeca con nosotros el Día de la Amistad. Tenemos invitados de lujo, CNCO La Despedida. Ojo, a ver, escuchá los... CNCO La Despedida. Ojo, a ver, escuchá los grupos. Eventos CNCO Santa Cruz y en La Paz, atención, el 23 de julio también. Así que puedes comprar en eventos CNCO La Paz. Esto es el 23. 22 en Santa Cruz y el 23 en La Paz. Oye, estoy pegando la fecha y es este sábado, brother. ¡Ya, mañana! ¡Es mañana! ¡Fabiana! ¡Oye! ¿Qué? Ay, está grabando en vivo. Hoy traje algo. ¿Qué trajo? El sector deportivo junto a la mariposita de Fabiana. ¡Ay, Dios! Tenemos un inicio lindo. Mira, a ver, ponte los lentes. A ver, a ver. ¡Streamers! ¡Sport! ¡Streamers! ¡Sport! ¡Yeah! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora! ¿Por qué te estuvieran locos, no? ¡La que sí está re loca es la Fabi, güey! ¿Qué? ¡Dónde está la Fabi! ¡Fabi! Veo una mariposita por ahí. ¡Ay, Fabi! Sí. Oye, buen pilómetro, ¿no? ¡Está lista! Veo lo que pasa que lo vi, pues, ¿no? Oye, Fabi, escúchame. ¿Tú estás loca como nosotros? ¿Cómo? ¿Tú estás loca como nosotros? Sí, desde que entran los streamers parece que sí. Te quiero contar que estuvo en el especial de Barbie el día de ayer y te quiero decir que buenísima, buenísima onda, Fabi Pila. ¡Ah, Fabi Pila! ¡Bien! Eso es, además, no lo ha demostrado Soraya, sino todas las cápsulas que ha estado subiendo que han sido un éxito. ¡Bien, Fabi, caracho! ¿Qué vamos a hablar, Fabi? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a apostar? Vamos a hablar y vamos a apostar del clásico paseño que es este domingo. Bolívar y The Stronger se van a enfrentar otra vez. Y yo quiero preguntarles a quién apoyan ustedes. ¡Bo, bo, bo! ¡Li, li, li! ¡Bar, bar, bar! Entonces, yo, Stronger. Ya. Y yo, ¡eh, eh, eh! ¡Stron, strong, strong! ¿Qué, qué, qué? Vos eras mi amigo hasta hace poco. La verdad, la verdad, mira, escucha, uno de mis mejores amigos jugaba en The Stronger. Ya. Eduardo de Miquel. ¿El de Michel? Ajá, está ahora en Royal Party, entonces ya estoy apoyando a Royal Party. Ah, ya. Pero también mi cuate... Ahí agarrando las de Michel. Claro, pues, claro. Ahora estoy apoyando también a Diego Bejarano, porque está en Bolívar, pues, ¿no es? Ah, está en Bolívar, pues, ahora. Entonces, ya, pero qué, qué, qué... No sé cuál seré. Oye, hermanita, yo quiero decirte que los dos llegan... Bueno, obviamente el Tigre está en primera posición, así que... Y además con un partido menos, así que está bueno. Pero vos, contame, contame más del clásico paseño. Bueno, ambos equipos se han enfrentado 227 veces desde la creación del profesional boliviano. Y según el historial, los celestes han tenido más triunfos, ya que han tenido 92. Mientras que el Tigre ha ganado 60 veces y han empatado 75. Así que las estadísticas están más del lado de Bolívar. Oye, pero ahora vamos a ver qué acontece. El Tigre, como les decía, está primero en la tabla de posición con un partido menos, así que les está yendo bien. Bolívar está cuarto, si no me equivoco. Y me encanta que no esté Leo aquí, porque defendería al Tigre a muerte y eso no me gusta. Oye, deberíamos ver la tabla, porque cómo está. Sé que Blooming y Oriente estaban de último hasta la última que vi. Blooming creo que se ha salvado, ya no está en el descenso, pero al que ha entrado en el descenso creo que es Oriente, papi. A ver, vamos a ver. ¡Ay! Fabi, contame pues de eso. Sí, bueno, Blooming ha ganado los últimos partidos que ha jugado, entonces eso le ha permitido respirar un poco. En cambio, Oriente lleva, son ocho partidos sin ganar, si no me equivoco. Entonces está hundido en la zona del descenso. Y aparte que recién se quedó sin técnico con la salida de Miguel Ángel Loyos. Y recién ayer fue presentado el nuevo técnico que esperamos lo pueda sacar de esta zona. Bueno, ¿por qué no me hablan a mí? ¿De qué? Para que sea el técnico. ¡Mieee! Se imaginan conmigo, no creo que exista más peor racha la de hoyo, de diez partidos, ocho perdidos y uno ganado, creo que es algo así. Muy jodido. Bueno, aquí estoy viendo en vivo, estamos hablando de que The Strongers está primerísimo con treinta y nueve puntos y el segundo está con treinta y cinco, huevón. Durísimo. ¿Quién? Así que, nada, está Always Ready, Nacional Potosí está tercero. Bolívar cuarto y en la tabla de descenso, Blooming está de penúltimo con dieciocho y el último con dieciséis. Bueno, entonces Mauricio apoya a Bolívar y Junior. Yo a Bolívar y Junior. Oye, ¿y vos, Fabi? Yo voy a ser, yo voy a ser con el árbitro, voy a ser imparcial. ¡Ah, nadie puede ser imparcial! ¡Bien, tranquila, mujer imparcial! Además, los árbitros están también con... No, mentira, cualquier huevado, voy a decir y voy a empezar a aportar. ¿Qué podemos apostar? Ya que no está Leo, yo voy a apoyar a... ¿Qué hacemos, Junte? Mira, le estamos dando publicidad gratis ya. ¿Cómo es? ¿Aceptamos? Ya. El que pierde paga la cena. Ah, ya, pues yo quiero perder, ojalá. O sea, voy a cenar con Fabi. Claro, o sea... O con... Y el que pague también, pues, va a ir. Ah, ya, entonces todos vamos a ir. Todos vamos a ir. Solamente la cosa es quién va a pagar. Ese es el tema. Por ahí escuché que también nos tienes noticias internacionales. ¡Yeah! Así es, esta vez tiene que ver con Neymar, que revolucionó las redes sociales con una interesante confesión. Le preguntaron qué nombre le pondría a su hijo si tuviera un niño. Vamos a adivinar. ¡Cacá! Obvio. A ver, yo le pondría... Si es Neymar, le pondría a Pelé. No, yo le pusiera a Junior. Junior. Yo le pusiera a Mauricio. El nombre que dijo es Messi. Junior Messi. ¿Qué? ¿Y dónde está mi salida? Ahora sí. ¡Otra vez! Oye, fuera de la coda, pusiera el nombre de su compadre. ¿Qué es Messi? ¿Messi le va a poner? ¿Qué, mamá? No te creo. ¿Qué locango, no? Oye, imagínate. ¿Y para qué? Ya perdiste, Neymar, querido. No, no. Aunque le pongas Messi, no vas a ganar la copa. Como siempre tuvieron una buena relación, sobre todo cuando fueron compañeros del Barça. Ahí este vínculo se potenció, entonces han tenido una amistad desde entonces. ¿Y no será la guagua de Messi? ¡Ya! ¡Te imaginas! ¡Ya! ¡Nombre del papá! ¡Ya! ¡Loco! ¡Qué buena! Vamos a tener que esperar para esto porque actualmente está esperando una niña junto a su novia, entonces... Ah, entonces está jodido. O sea, la guagua que va a llegar ni siquiera es hombre. ¡Ah, ya! ¡Eh, mujer! ¿Qué? ¿Y cómo se va a llamar? ¿Mesa? No. ¿Eh? ¿Maybe, si no me equivoco? ¿Maybe? Ajá, algo así. No sé si se pronuncia exactamente así, pero así vi que la escribieron en las publicaciones que han compartido. Oye, ahí estamos, buenas noticias, entonces, ya sabes, Fabi, ¿cuándo vuelves, por favor, a las siguientes cápsulas deportivas? Quiero estar al tanto. Todos los días sacamos cápsulas deportivas. Así que ya saben. Una nacional y una internacional, así que tienen que estar atentos. Gracias, Fabi. ¡Abrazo! Gracias a todos. ¡Chau! Muy buena información, no se olviden, por favor, estar atentos cuando Fabi salga, es que estamos hablando de deportes en los streamers. Oye, mi hermano, ¿qué pasó? Quiero hablarte de algo. Yo soy muy fanático de Leloutier. ¿Conoces a los Leloutier? Hermano, son unos cracks. Son realmente impresionantes. Impresionantes. Es un quinteto de argentinos que tienen un evento en vivo que es lo mejor que vas a ver en la vida. Además, vienen hace muchos años haciendo esto. Es desde los ochentas que Leloutier está vivo y nada, proponiendo espectáculos realmente increíbles. Y atención porque se presentan en Santa Cruz. Escúchame. ¡Prepárate para las risas más épicas! Leloutier llega a Sonny Loomar en el 28 y 29 de julio. Con más de 57 años de historia, el grupo te hará reír hasta que te duele el estómago. Consigue tus entradas desde 250 bolivianos en Passline.mo. Passline, así con doble S. Sucursales de supermercados Fidelia en Santa Cruz, las Torres Moll en La Paz, Hotel Cochabamba y en varios puntos de venta a nivel nacional. No puedes dejar de ser esta parte, gran parte de una gira histórica. La gira de despedida de Leloutier. Por favor. ¡No! Por favor. Y aunque no sepas lo que es, comprale para tu familia las entradas porque de verdad la van a pasar bomba. ¡Vamos a la entrevista! ¡Vamos a la entrevista! ¡Vamos a la entrevista! ¡Momento de la entrevista! Estoy muy feliz porque vamos a entrevistar a una mujer. Espera, espera. Pareces la mosca, boludo. ¡Cuidado! Está bueno. De hecho, ella me ha prestado estos lentes, nuestra próxima invitada. ¡Ah, mentira! No, a ver, quiero presentarla. Antes de que estén pensando en la mosca, tomen atención a mis palabras. Oye, escuchen, tenemos una invitada fenomenal. A ver, por varios lados. Primero, es una mujer muy hermosa, muy inteligente, trabajadora como ella sola. Es muy buena persona, es muy buena cuata. Sí, muy buena onda. Realmente es muy buena onda. Es muy cercana al deporte. Ya van a saber por qué. Eso viene de familia. Ha empezado a trabajar en televisión ahora. Bueno, ya ha tenido un recorrido en televisión, pero también ahora está definitivamente en las pantallas. Ya vamos a ver en cuál canal. Y además, es muy cercana a un club que vamos a hablar aquí. Un club de la ciudad de Santa Cruz. Con ustedes. ¡Distroje tu peño, señoras y señores! Hola, hola, chicos. Hola, Icana. ¿Cómo estás? Hola, Icana. ¿Cómo estás, chicos? Feliz. Feliz, gracias por la invitación. Vamos a compartir un lindo momento. Y a ver, a ver qué nos sale ahora. Lo más feliz... ¿De qué vamos a hablar? Más feliz nosotros de tener tu presencia. ¿Verdad? No, no, para, 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 para. Yo quiero antes, pero voy a marcar un límite. Perdón, Icana, voy a interrumpir la entrevista. No te desubiques con Icana, Junior. Yo soy un desubicado. ¿Qué te pasa? Junior, te estoy diciendo ahora antes de que arranque la entrevista. No, es el tío, es el tío malo. No, Junior siempre es entrado. ¿Qué? ¿Qué? Junior siempre es entrado. ¿Qué? Siempre. ¡Vamos! Un tipo pulcro, un tipo intrépido. Oye, intrépida. Oye, Icana, la verdad es que me he emocionado mucho. Era algo que soñaba desde hace bastante tiempo porque... Bueno, desde niña. Pero sobre todo ya enfocado en lo que es el deporte y en entrar a Tivo Sports realmente. O sea, eso sí era para mí algo fantástico porque el 2018, si no me equivoco, yo tenía como 16, 17 años y fui a un casting a Tivo. Y luego al tiempito, a los meses, fui a otro. Me rechazaron los dos. Tranquila, aquí no te vamos a rechazar. Entonces fue como... Obviamente no me dijeron, no, sos mala, ¿no? Sino que más que todo por el tema de mi edad, de que todavía no estaba tan madura quizás en lo personal. Entonces no se me dio en ese momento. No es que me haya puesto... No me frustré para nada. Seguí intentando, seguí estudiando, seguía practicando. Entonces decía, bueno, si no se me dio es por algo. Y justamente ahora que se me dio esta oportunidad, no voy a mentir, no hice casting, pero me vieron en un programa de una prueba piloto que se hizo para otro programa, que era un podcast. Y bueno, me vieron ahí y mira, se me dio, gracias a Dios. Así que voy a aprovechar también a agradecerle a Tivo Sports por la gran oportunidad que me dieron. No, y se te ve súper bien, Aitana, yo te sigo en las redes sociales. Mira, desde hace bastante tiempo, fuiste a Zafata el deber 2018, que nos estabas comentando esa época, tenías 17 años aproximadamente. Reina de la tradición cruceña 2021. Reina del colegio militar de aviación 2022. Reina del club Blooming el año pasado, 2022. También es periodista. Fuiste Barbie porque ahí te conocí y te entrevisté. Y también estudias comunicación. O sea, yo leí tu currícula. Ah, pero papá, has hecho toda la tarea. Escuchá, papá, escuchá, papá. Y ahora eres presentadora. Y qué linda tu historia porque lo has intentado, lo has luchado. Y te quiero preguntar algo. ¿Tú crees eso de la atracción, de lo que si lo pides, lo deseas tanto, se cumple? ¿O piensas más que...? Bueno, en realidad viene en conjunto, ¿no? Porque es con el esfuerzo igual, porque te esforzaste sin darte cuenta. Sí, sí, sí. Creo mucho, ¿sabes? Soy bastante cercana a Dios. Creo mucho. Qué lindo. Entonces, creo que todo lo que pasa, si algo no pasa, de algo me estaba cuidando Dios. Siempre digo eso. Y de repente también se me dio, bueno, por él. Entonces, ha visto mi esfuerzo, ha visto que tampoco me frustraba porque si no se me daba, no decía. No me enojaba. Por ejemplo, hay personas que se enojan, no dicen, no, ¿por qué Diosito? Pero sabía que si no se me daba era por algo. Entonces, tenía que estar, creo yo, un poquito más madura, entender un poco más lo que es estar en la televisión, porque no es para nada fácil. Uno se expone a muchísimas cosas. Entonces, el ser figura pública en aparecer en la televisión, en las redes sociales, ya es una exposición bastante grande ante los comentarios también de la gente, ¿no? Entonces, creo que también Dios me estaba preparando para eso. Sabía. Tienes una edad perfecta, ¿no? Vos tenés 22. 22 cumple el otro mes. ¡Feliz cumpleaños! Me pasa algo con vos, cuando hablo con vos, la verdad es que yo a los 22 años era un pelotudo, no sé, no podía hablar de Pedro ahora, así con esa solemnidad. Y seguí siendo, dices, hijos. Con ese nivel de solemnidad que tenés, con ese aplomo que tenés, uno pensaría que tenés por lo menos 10 años más. ¿Te lo dijeron? Sí. Mucho. No, y sin embargo, o sea, cuando estoy caminando por la calle me dicen, ¿cuántos años tenés? Digamos, ¿no? Y yo, 21. Bueno, el año pasado, 20. No, me ponían 5 años más. O sea, de mis 20 me pasaban a 25. Y yo, ¿por qué no? Había gente que incluso conversaba conmigo, como ustedes, y, ¿cuántos años tenés? 21. No, parecen más. Y yo, ¿pero por qué? O sea, físicamente me veo más vieja. Y me dicen, no, la forma en la que te expresas, en la que hablas, lo que decís incluso, ¿no? No son cosas que piense una chica, quizás, de los 20, 22 años. Bueno, y... Bien, obviamente, el tema del... ...que sigue con la promoción. Ustedes tienen que guardar estas bolsitas que están acá, que sean tres. Ustedes van a puntos autorizados. Y estas tres bolsitas, que se note bien su código de barra y bien el logo de Alicia, le van a dar uno gratis, brother. No te estoy engañando, es cierto. Pruébalo en tu venta más cercana, donde esté el logo ahí. Canjea tus helados junto a Alicia, porque más frío, más helado. Mmm, qué delicado. ¿Qué le iba a preguntar la edad, Junior? No sé si es bueno que se lo pregunte. ¿De cuánto me crees que soy? 21. 18, güey, man. O sea, ya con lo que me dijiste que te bajas de la edad, ya no te diría de lo que parecía. A ver, si parecés, parecés de 21 de mi edad. Sí, qué comés que adivinás. Yo también puedo ser un tipo serio. Claro. A mí ni se te ocurra, ni se te ocurra, Itán, intentar decirme la edad, por si acaso. Ok, no lo diré. Tiene un rango... Tiene un rango de 17 a 35, güey. Antes de Cristo. Oye, Aitana, querida, yo quería, bueno, hacer hincapié. Yo veo que nadie ha preguntado ni nadie ha tocado el tema. ¿Qué ibas a preguntar? Te dejo la palabra. Pregunta primero. ¿Cuándo te sacaste esa foto que está aquí abajo del edificio? No. Es que está justo el edificio de la bella mafia. No era lo que yo iba a preguntar. ¿Ves que la has toqueado antes de venir al programa este loco? Todos los días la veo, brother. ¿En serio? Cuando estoy llegando, está su... Lo que les comento ya. Hay un cartel aquí abajo del edificio donde está ella. Ah. En la tienda de ropa. Ah, sí, 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 sí. Siempre paso y siempre saludo. Hola, Aitana. Cuando haga eso, vos seguramente te sentís algo así. Loco es de la oreja. Sí. No era eso, no era eso. No era eso. No, este mongo. A ver, yo quería hacer hincapié en el tema del fútbol, porque sabemos que eres muy amante del fútbol, que eres además una figura muy especial en Blooming y todo. Uh, aquí tienes competencia. Pero espera, antes de que te emputes. Ah, mentira. Contanos desde dónde viene tu pasión por el fútbol, porque además esto es de familia. Sí. Bastante. ¿Ustedes saben quién es su papá? Por Dios, una leyenda, viviente. ¿Cómo estás, don Tufiño? Rubén Tufiño, papá. Oye, ¿y cómo has ido crecer con la familia de un futbolista? Onda, ¿qué tal es eso? Porque ya sé que has vivido en muchos lados del país, por ejemplo. En realidad te cuento que muchos no vivía en La Paz y acá, porque bueno, mi papá vivió en, perdón, jugó en El Tigre, jugó en Bolívar, jugó en Oriente y jugó en Blooming. Entonces, eh, tuve la oportunidad de vivir en La Paz, que por cierto, amo La Paz, me encanta, o sea, por mí vuelvo y me quedo a vivir, mi familia lo sabe incluso, yo amo el frío. Pero bueno, en realidad el crecer con mi papá fue, te cuento que no ha sido tampoco, en el sentido del fútbol, de llevar la pasión dentro, amo, me encanta, porque incluso él fue el que me, perdón, el que me inculcó el amor por el fútbol. Él me, él me llevó al estadio, yo iba al estadio en los brazos de él cuando él salía a la cancha, foto en la cancha, entonces, desde ahí, desde muy pequeña, pero ya ir al estadio a hacerme hincha, ya ha sido un poquito más grandecita, que ahí fue que me llevó él al estadio, a ver, a Blooming, ¿no? Obviamente él jugaba en Oriente, no voy a mentir, lo voy a decir yo acá, porque bueno, ya no soy reina de Blooming. No, no, tampoco. Bueno, yo ya no soy reina de Blooming, así que lo voy a decir, yo en su momento apoyé a Oriente, no en sí como, ah, ya, amo Oriente, porque es el más grande de Bolivia, sino por mi padre, ¿no? Apoyando a mi papá, si bien yo no iba al estadio a ver a Oriente, no he ido al estadio a ver a Oriente, solamente he ido al estadio a ver a Blooming, porque ahí fue que me hice hincha, mi papá me llevó, tenía como 12 años, creo, cuando fui a ver a Blooming, agarré la pasión, si no me equivoco, el primer partido que fui y ganamos, entonces obviamente eso te da, ¿no? El ir a un partido que ganen, ya te da, te contagia eso y agarrás esa pasión, entonces, después, por otro lado, también el crecer con un futbolista es bastante difícil por los celos, no solamente los futbolistas son celosos, sino que es más propenso que un futbolista sea celoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi papá ahora tiene que estar bancándose todo esto de que su hija sea figura pública, porque vienen los malos comentarios, porque vienen también los hombres a comentar y a opinar, entonces, ahí se le quiere escapar, ¿no? ¡Qué buena que está! ¡Uh! ¡Le hago esto! Claro, exacto. Entonces, bueno, también es un poco difícil el poder hacerle entender a mi papá de que es parte de... En el estadio, por ejemplo, voy a contar una pequeña anécdota. O sea, yo cuando mi papá estaba trabajando con mi hermana, porque éramos mi hermana mayor y yo, nos reíamos. Y las que terminamos tratadas éramos nosotras dos. Y nos dice, ¿de qué se están riendo? Y yo, perdón. Claro, nos trató porque decía que si nos reíamos le estábamos dando alas o nos gustaba que griten eso. No, entonces, como que vienen esos celos, pero bueno, en ese lado es un poquito complicado, pero más allá de todo, de que me haya inculcado el amor por el fútbol, agradecidísima, el amor por Blooming, porque bueno, a mí la gente me pregunta, ¿por qué si tu papá jugó en Oriente, debutó incluso en Oriente, por qué sos de Blooming? Y yo le digo, porque salió bicampeón con Blooming, o sea, es una historia diferente, ¿no? Entonces, bueno, él agarró también este cariño, entonces, por eso. Aitana, una consulta te quiero hacer, porque obviamente nos pusimos en el plano futbolístico y yo quiero seguir un ratito en el plano futbolístico, es un plano que a mí me fascina, me encanta, soy muy fanático del fútbol, ¿cómo se siente él, tú, la familia bluminista, la familia orientista del momento calamitoso que está pasando el fútbol del Oriente, ¿no? Donde claramente están pasando una de las crisis más profundas, más hondas de la historia, ¿no? Donde hay una superioridad absoluta de los equipos del occidente, absoluta, e incluso están peleando, peleando el descenso. Descenso, sí, sí. Mira, nosotros lo vemos así, como que sabemos por dentro realmente qué es lo que beneficia y lo que no beneficia a los equipos del occidente y a los equipos del oriente. Yo no quiero caer en eso de que digan, ya está metiendo excusas del por qué no ganan, del por qué está realmente así la situación en el fútbol oriental, no quiero caer en eso, pero es algo de lo que me puedo expresar, porque de repente en los comentarios van a haber personas que son fanáticas de Bolívar, de Strongest, de Always Ready, entonces que en algún momento van a salir hablando de que la ex reina de Blooming está llorando por cómo está el fútbol en su departamento o algo así, ¿no? Entonces, lo digo realmente, o sea, yo creo, porque incluso mi papá, que ha jugado allá en La Paz, lo dice, yo creo que afecta bastante la altura, primero que nada, más allá del tema económico, que es muy superior Bolívar, por ejemplo, Always, de Strongest. Bueno, yo creo en esta cadena, lo voy a decir también, creo yo de que, por ejemplo, el Blooming va a jugar a La Paz contra Bolívar, entonces va allá, les afecta, no sé, qué sé yo, bastante la altura, no pueden correr tanto, les falta el oxígeno, entonces se comienzan a cansar, no corren, nos comienzan a atacar, llegan a nuestro arco, nos hacen goles, nos terminan goleando, qué sé yo, 7-0, entonces, bueno, perdimos el partido, no tenemos puntos, Bolívar ganó 3 puntos, y así sucesivamente con los equipos que están en la altura, ¿no? Por ejemplo, entonces tienen ya 3 puntos perdidos Blooming, luego juega con Always, tiene otros 3, luego juega con el Tigre, tiene otros 3 perdidos, entonces son 3 puntos que van ganando 6, que una cosa lleva a la otra, el no tener puntos, no pelear en la tabla, si no peleas en la tabla, no tenés campeonato, si no tenés campeonato, no tenés plata, y si no tenés plata, no tenés buenos jugadores, entonces, y eso se repite año a año, entonces creo yo que, más allá de que afecte la altura, no vamos a decir, ah, ya, que no se juegue la altura, no, porque se tiene que jugar en el departamento, obviamente, como local, que es el equipo, ¿no?, donde se creó y todo, merece Bolívar jugar en La Paz, merece Always en el Alto, entonces, yo creo que ahí es donde habría que hacer una inversión, qué sé yo, en el fútbol oriental, digamos, ¿no?, para quizás ir a entrenar, ir a aclimatarse 3, 4 meses en las vacaciones, no sé, o de repente todo el torneo, ir a entrenar allá, vivir allá unos 3, 4 meses, y solamente venir a jugar a Santa Cruz, los equipos, cuando jueguen de local, venir a jugar acá, porque ya acá están aclimatados, entonces, lo vivimos así, creemos bastante en mi familia, de que yo, por ejemplo, le preguntaba a mi papá si afecta mucho, le pregunté las diferencias entre jugar en La Paz y jugar en Santa Cruz, y me dice, obviamente, el jugar en la altura afecta más que jugar en Santa Cruz, a que vengan aquí los paseños a jugar en Santa Cruz, y le digo, ¿por qué?, y me dice, porque aquí en Santa Cruz no te falta el oxígeno, en La Paz sí, acá lo máximo que te hace es, qué sé yo, que se te ampolle en los pies por el, porque la cancha está mojada, y por el sol y el calor, entonces, pero puedes seguir corriendo, y yo, bueno, sí, si me lo está diciendo un ex jugador, por lo menos lo voy a entender un poco, entonces, lo vemos de ese lado, y no, obviamente, por el lado del bloomingismo, lo sentimos un montón, de que blooming en 2021 estuvo en la situación de descenso directo, ahorita nos estamos como que un poco levantando, pero, por ejemplo, mi mamá dice, ay, no, yo no quiero que descienda a Oriente, mi mamá es bloomingista, ella me dice que es orientista para molestarme, pero me dice, yo no quiero que descienda a Oriente, porque es un equipo cruceño abajo, obviamente, el apoyo al departamento, ¿no?, y bueno, que hay muchas otras cosas, ya que tampoco quiero entrar mucho en contexto, el arbitraje, hay mucha mafia adentro también, no voy a decir que por la mafia estamos abajo, pero hay bastante, incluso mafia que no le favorece ni siquiera a Wisterman, mafia que no le favorece quizás a otros equipos, en general, no solamente a los del Oriente, pero bueno, son cosas que se viven así, y nada, hay que seguir remándola, y como digo, hacer bastante inversión en el tema de altura, para ver si de repente nos va un poco mejor. ¡Aleluya! ¡Ya llegó! El Beats, el Beats, que van a destapar la alegría, la diversión junto a Golden. ¿Sabías que en el momento en el que se destapa una Golden, la fiesta se pone realmente buena? Lo mejor de todo es que Golden es la cerveza ideal para poner las mejores players y escucharlas una y otra vez. Ustedes ponen el Beats y Golden, la refrescancia, destapa el sabor, destapa el Beats de Golden, destapa la refrescancia, destapa el Beats de Golden, prueba Golden y destapa el Beats. Para aprender la fiesta, solo hace falta destapar Golden. Ahí estará un rap a lo último. Destapa el Beats, destapa Golden, destapa el Beats del Prado. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si al año viene, no sé, la organización del Miss Bolivia y bueno, participas y ganas? Pero no sé cómo es la convocatoria. ¿Tiene que ser primero Miss Santa Cruz, algo así? Miss Santa Cruz. ¡Ah, ya! ¡Viene Miss Santa Cruz, lo ganas! ¡Viene Miss Bolivia, lo ganas! Y, yeah, ya estoy prediciendo todo. ¿Dejarías todo lo que estás haciendo? Porque se tiene que dedicar tiempo. No sé cuánto tiempo es reinado, un año, si no me equivoco. ¿Dejarías todo lo que estás haciendo por ser la Miss Bolivia? Sí. Sí, 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 totalmente. En realidad es uno de mis grandes sueños. El poder gritar Bolivia en el exterior, y sobre todo en el Miss Universo, que es el concurso más importante, es de mis grandes sueños. Entonces, siempre lo dije, lo que a mí me toque, bueno, si yo estoy haciendo algo en el momento que me toque ser Miss Bolivia, yo dejo a todo, cumplo eso, y luego vuelvo con mis obligaciones. Pero, realmente, el ser Miss conlleva bastante preparación, bastante tiempo. Entonces, es algo a lo que tengo que priorizar ese momento. Como yo a ti, bebé, mi cervecita, mi prioridad, siempre. Gracias, Goldie. Querida Itana, nosotros tenemos un sector que se llama Islam, y que te vamos a decir cosas, y tú tienes que responder sin pensar mucho, y lo más cortito, una o dos palabras máximo. ¿Está bien? ¡Bomba! ¿Gutierrez? ¿Empezamos vos? ¿Ya empezamos? No, 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 no. Yo no me pregunto. Soy loquito, yo no me pregunto. A ver, vos. Lo que más amo hacer es... Mirar fútbol. Eso, pibe. Mi comida favorita es... Milanesa. Tengo un sueño. Mi sueño es... Ser Miss Universo. Ah, caray. Cuando menciono el nombre de Lionel Pignolo, ¿qué siento? Amor. Si pudiera volver al pasado, ¿cambiaría? Nada. Lo que más me imputa es... La mentira. Oriente es... Chico. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si me saco la lotería, lo primero que haría sería... Un refugio de perros. Bien. Uy. En la televisión voy a llegar a ser... Ay. La mejor. Mi crash... Mi crash... Del fútbol... Es... No lo había pensado. No tengo. No mames. ¿En serio? ¿Ni del extranjero? ¿Qué pasa con el bicho? Con su... O sea, eres más... Pero papá, si podría ser su padre el bicho. Eres más... Eres más onda... ¿Team bicho o Team Messi? Messi toda la vida. Bien. Bien. La paz... La paz o Santa Cruz. Uh. Faulazo. Santa Cruz. Eh, Valle Grande o Samaipata. Última, última. Para cerrar todo. Escuchame una cosa. Cuando... ¿Qué quieres o qué te imaginas que va a estar escrito en tu lápida cuando mueras? El epitafio. El epitafio. Epitafio, bambino. Eh... Que... Que... Fui... Espera, vamos a hacer conmigo. Aquí yace... ¿Aquí qué? La mujer más soñadora del mundo. Bien, carajo. Escuchame una cosa, Xana. Vamos a terminar así la entrevista. Yo te quiero decir, lo que le digo siempre a la gente que yo veo sufrir, como en tu caso, que como sos de Blooming, sufrís. Mira, que cuando quieras venir de la familia del club y de Strongest, yo soy uno de los directivos del club. Te voy a dar un CDP, te voy a dar un tigre de oro, para que vaya la vez que quieras. Te puedo llevar, te presento a mis amigos del tigre, a mis amigas del tigre. Y cuando quieras ser feliz, me avisas. ¿Qué pasas incluido? Ya, te voy a avisar. En serio, sí. ¿En serio? En serio. Es más, cuando yo vaya a la paz, sí o sí voy a ir a un partido de Strongest. Mejor si es un clásico todavía. ¿Qué pasas a venir conmigo y con Héctor Montes, que es el presidente del tigre? Vamos a ir al tigre y te vamos a convencer de que dejes el lado oscuro ese en el que vivís. Yo puedo ir. Nunca he ido a un clásico. Vos no. No, es para Aitana nomás. No conozco a Hernández Usiles, te lo juro. Ya, te llevo a vos también, Junior. Te llevo a vos también. Chau, Aitana. Gracias, Aitana. Que estén bien, chicos. Muchísimas gracias. Adiós. Chau, Aitana. Chau, chau, chau. Ya, ya, ya. Tú me pides. Ya. Para cenitar. Ya, ya, ya. Pasar las compras. Ya, ya, ya. Este es donde esté. Ya, ya. Eso que quieres al precio que quieres. ¡Poneme la música! Te digo. Ya, ya, ya. Tú me pides. Para cenitar. Ya, ya, ya. Pasar las compras. Ya, ya, ya. Para los almuerzos. Ya, ya, ya. Qué delicioso. Ya, ya. Los mejores precios. Ya, ya, ya. Eso que quieres al precio que quieres. Eso que quieres, ¿sabes qué? Ya. Ya. ¿Hay baile? Sí, pues. ¿Hoy hay baile? Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Nah, muy bueno ese niño. Así quiero que sea mi hijo. Si no voy a tener un hijo así, no quiero nada. Muy bueno. Muy bueno. Ahora vamos a ver el segundo. Chelas. Se está destruyendo esa mujer. ¡Ay, Dios! Lo que me sorprende es la agilidad de no caerse. Además, después de tres chelas, es verdad. No necesita nada de alcohol para porque es loquillas. Oye, muy bueno. Oye, yo me pedí un heladito. Yo también. Te he pedido ya. Oye, ¿cómo hacemos? A ver. Pedí dos ya, señores y señores. Escuchá, pues. Pedí todo lo que quieras al precio que quieras para el desayuno, la merienda, el almuerzo, el cafecito o la cena. Descuentos especiales. Y una fiesta de gala puede ser una fiesta de gala puede ser una cosa grandota, rimbombante. Puede ser, pero también podría ser una joya para el día a día, para hombres, para mujeres también. ¿Qué tienen que hacer? Escúchame, escúchame. Sabe muy bien lo que está haciendo. Y no va con sus diseños que son absolutamente distintos, disruptivos, diferentes. Así que confía en Joyería Rubí, te vamos a dejar el número de teléfono para que te puedas comunicar. ¿Cuál es el número, Mauricio, para que la gente pueda llamar para hacer una cita con Beatriz Rueda? ¿Cuál es el número de teléfono para que la gente llame ahora mismo y le diga, Beatriz, Beatriz, quiero una joya hermosa? Te digo, un ringa mismo, atención. Por favor, anótese, es el 735-91929, 735-91929. Muy bien, ahí está. Chemi Murrow, querido, momento de hablar de la película Oppenheimer. A ver, ¿quién es Oppenheimer para ustedes? ¿Quién es Oppenheimer? Este, a ver, Oppenheimer es la película sobre el que creó la bomba atómica. Ah, ya, no es el que hace noticias en, ¿cómo se llama? No, 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 es una película sobre el creador de la bomba atómica. Y quiero decirles que estrenó y abrió con 93% en Rotten Tomatoes. Ojo porque Barbie, ojo porque Barbie estrenó con 80%. 89% en Rotten Tomatoes. Wow, mira, es alucinante lo que les tengo que decir. Christopher Nolan, obviamente, y el elenco de Oppenheimer, hablan sobre la bomba atómica y sus escalofriantes ecos. Atención, la humanidad solo puede lidiar con un apocalipsis a la vez, pero muchos se preocuparán después de ver Oppenheimer su última y quizás la mejor película hasta la fecha. Como sugiere el nombre, Nolan ha tomado la vida de Robert Oppenheimer, el genio científico y padrino en conflicto de la bomba atómica. Trabajando en IMAX, el director evoca un relato abrumador y totalmente inquietante de la historia de la creación de la bomba y sus consecuencias a lo largo de tres horas tensas que empujan los límites del miedo mismo. ¿Tres horas dura? Tres horas, papi. No, yo me duermo a la primera. Oye, que no sea así, vos, pucha, es que eres pues chango. El TikTok de 15 segundos es la máxima, así que puede ver este chico. Pero dice que es interesante. Viejo, ¿sabes qué? Como cultura general está bueno y además es la mejor película de Nolan, según esto. Nolan es un gran director, entonces si es la mejor de él, yo me siento las tres horas a ver esa hueá. Si Titanic igual dura tres, creo. Si Titanic igual y vos te la has tragado tres veces. No, no la he visto. Ha llorado y todo. ¿Sabes cómo es mi mirada de Titanic? ¿Cómo? Cuando lo están bailando con la rica dentro del barco. Sí. Y cuando se están b***ando, eso recuerdo. Me duermo ese trancurso. Sí, sí, es verdad. Y cuando lo están dibujando desnudo, seguro, ¿no? Ah, sí. Oye, oye. La siguiente semana ya se viene este conciertazo del Grupo Frontera. Escuchá bien, porque este 28 de julio va a estar presente el Grupo Frontera en el Estadio Real Santa Cruz. Ustedes van a poder comprar sus entradas, se escucha bien, en el Cine Center, en el Fidalga, que se encuentra en la mina de avance, el tercer anillo, y también en el Ventura Mall. Van a encontrar ahí su banner y van a adquirir todos los precios y los sectores que están disponibles. Gracias a Vies, Grupa, Shoptime y a Dere y a Dree. 28 de julio, Estadio Real Santa Cruz. Bueno, continuamos con más del programa. Es hora de hablar de una persona que admiro bastante y mucha gente también, como es Pablo Fernández. No, yo lo admiro. Mira este video, curiosidades de este mes. Hola, queridos streamers. Cosas que no sabías de Pablo Fernández. Uno, es de signo Pisces. Nació el primero de marzo de 1982. Dos, su primer trabajo fue de mensajero en Corde Cruz. ¿Pero sabe quién le pagaba su primer suelito? Su mamá a través de una secretaria, solamente para que no esté ocioso en su casa. Tres, inició su carrera actoral en 1999 con gigantes del humor, como por ejemplo, Carlos Rocavado, Sebastián Moreno, entre otros. Cuatro, él es un gran actor de cine y sobre todo ha participado en películas de Don Rodrigo Bellot, como Independencia Sexual y quien la mató a la llamita blanca. Toda esta información gracias a Mentisán. El secreto para aliviar la tos es escucharla. Facilito, si tu tos suena así, aliviala con jarabe mentisanto seca. Y si suena así, tos con flema. Ya sabes, y si tienes dudas, sigan las redes de Jarabe Mentisán o escríbalas a Mentisavías. Mentisavías. Jarabe Mentisán, escucha tu tos. Es un producto de droguería inti, porque con salud todo es posible. Chao, streamers, nos vemos en el próximo video. ¿Qué? Señoras y señores, atención, porque el alivio de Mentisán ahora llega a ti con nuevo aroma al limón. Ya sabes, la misma. Gracias. 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 Gracias.